En el año 68 yo decidí, en ese momento, que la única forma de vida que a mí me interesaba era la comunitaria. O sea que no había otra opción para mí que eso. Entonces yo he vivido y he compartido y he aprendido de los ashrams en la India, he aprendido de las comunas hippies en California, he aprendido de las comunas políticas de Cuba, he aprendido de los kibus de Israel, de las comunidades indígenas de África, del Asia, de América, toda. Y en todas siempre encuentro eso, eso de que es más fácil, es más real, amplía tu conciencia al estar siempre pensando en nosotros que en yo. No se trata de que tu yo desaparezca, es que tu yo forme parte de un nosotros. Es decir, que tu yo no se luche ni pelee contra el nosotros, contra ningún nosotros, sino que veas de que realmente somos una sociedad interdependiente, somos una especie interdependiente, somos un planeta interdependiente, somos una conciencia interdependiente. No hay nada que pueda ser autónomo, nada, absolutamente nada. Tú no puedes, nada existe sino otro, nada absolutamente. Entonces, tomar conciencia de eso es mucho más fácil. En una comunidad donde tú dices, lo mismo, puedes cosecharlo o al menos vamos a comprarlo para todos juntos. Vamos a cocinarlo para todos. Vamos a darnos las manos y agradecer antes de cada comida, porque es para todos y para quien la sembró, para quien la cosechó, para quien la trajo, para quien la cocinó y para la madre tierra que nos dio todo. Ver una película es mucho más inteligente verla con otras personas y compartir. Leer algo y compartir lo que estás aprendiendo con otras personas. Lo que has aprendido en tu vida, poderlo compartir con los demás. El poder compartir espacios, vehículos, todo. Infraestructura comunal, como en el caso de nuestra comunidad en México. Tener una sola fuente para captación de agua, tener un espacio comunal donde reunirnos, tener todo realmente es mucho más sencillo, es mucho más lógico, mucho más sencillo y mucho más eficiente que tenerte la que rifar día y noche para ti, o para ti, para tu compañera, o para ti, tus hijos. Entonces, ahí sí se vuelve, yo contra todos, la ley de la selva, en lugar de ser una selva diferente, en la cual, como en la naturaleza, todo coexiste. Todo coexiste porque un árbol no se pelea con las plantas, las plantas no se pelean entre sí, el aire es para todos, el sol es para todos, no hay que pagar botellas de plástico para tomar agua. Todo está integrado, es un nosotros, es un in-la-kech. Todo está integrado, es un in-la-kech.